No acabará sin darme cuenta Cuidando a las nueras Nuestros pies no paran de bailar Bailando toda la noche Te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Cerebraremos los días sin mirar atrás Las canciones suenan fresca y lejos Esto es nuevo para mí No sé cómo hacer para acercarme más Tú me miras y yo te miro Esto no acabará sin darme cuenta Gracias por ver el video